¡Suscríbete al canal! No han podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdenos, ayúdenos, por favor. Hola, queridos amigos. Estás mirando el canal de YouTube del Taller Literario Cultural Delvo Santos Sofres. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Hola queridos amigos, ¿qué tal? Estamos acá en la Casa de Cultura de Ramos Mejía en el Partido de la Matanza, bueno, en Rutas Literarias. Mi nombre es Ricardo Díaz Montardi, a mi lado está... Patricia Zúñez, quien la acompaña acá para la filmación de este día para el Mundo de Esport, el canal de YouTube de Taller Literario del Por Santo Sur. Les recordamos que Rutas Literarias está organizado por la Secretaría de Cultura de la Matanza, de la Intendencia de Verónica Magario, y este ciclo está coordinado por nuestra querida amiga y destacada escritora acá del Partido de la Matanza, Moracoria. Y bueno, contento de estar acá. Va a haber también un homenaje, un homenaje a María Elena Wolf, a cargo de la escritora Silvia Mijeri y Silvia Fernández. Bueno, nos vemos, esperamos que les guste, que nos guste este ciclo, este ciclo que, bueno, como siempre decimos, hubiera desfirmado o apoyado, o empujado, o guiado, ver por Santo Soto, nuestro autor de referencia y modelo ético de compromiso social y cultural. Nos vemos, 30.000 veces literatura, queridos amigos. 30.000 veces literatura, no se lo olviden. Memoria más literatura es el no al 2x1, a los genocidas. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi nombre es María Laura Maraconi y en esta ocasión tengo el gusto de conducir este ciclo que coordina la escritora y docente Nora Coria, que muchos de ustedes conocen. Vamos a hacer la apertura con las palabras con que cada segundo sábado de mes, una oratoria da inicio a este ciclo. Es una frase del escritor Miguel Briante que dice, los ejes del hecho cultural son tres, la libertad, el compromiso y la acción. La cultura no debe estar asociada al arte decorativo, sino al gesto creativo, a la libertad, a la discusión, al estímulo. Sus palabras expresan justamente con gran claridad los objetivos de ruta literaria, que hoy va a comenzar con un homenaje a la escritora matranjera María Elena Borges. Para eso nos acompañan las escritoras Silvia Fernández y Silvia Leggeri, a quien invitamos a tomar ahora la palabra que va a ser, van a ver, la palabra también de María Elena Borges. Por lo tanto, nos dejo a todos en escucha, atenta a la colega. Buenas tardes. María Elena Borges nació el primero de febrero de 1930 en Ramos y Tierra. Fue poeta, cantautora, considerada una de las escrituras femeninas más destacadas de la literatura y el control de la ruta. Pese a que se hizo especialmente famosa por sus canciones infantiles, también es autora de preciosos poemas que tocan diversas temáticas. Entre ellas, la ignorancia de la infancia, el desarraigo, y cuenta con una serie de textos con gran compromiso social. Su padre era inglés y su madre era hija de inmigrantes andaluzas. María Elena se vivió en una casa de laología, rodeada de árboles, gallinas, rosales y animales. Un espacio donde aprendió a respetar la vida y creció libertad. Su primera obra, reconocida, es Otoño Imperdonable, un libro de poemas editado tras la muerte de su padre, con el cual ganó el premio municipal de policía. Pero su jurado decidió no entregárselo debido a que era demasiado joven. Estudió Bellas Cárdenas, llegó a París y pasó larga temporada en Europa, junto a Leda Valladares, desarrollando espectáculos artísticos con temas locales. María Elena se vivió en el 10 de enero de 2012, en los años. Tenía 81 años. Nos dejó una amplia obra literaria, tanto destinada al culto infantil, como a las recordadas canciones infantiles, Margarita, La Tortuga, Canción de Toma del Té, y Amor a la Cinta, y la Reina Brata, como tantas otras enunciando compromiso social. A continuación leemos una selección de leyes. Serenata para la tierra de uno. Porque me duele si me quedo, porque me muero si me voy, por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia debidada y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Y las cigarras, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias, doy la desgracia, y a la mano con mi miel, porque me mandó tan mal, y seguí cantando. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me aceré después, que no era la última vez, porque me encantaron. Tantas veces me mataron, tantas te suscitarás, tantas noches pasarás, desesperado. A la hora del naufragio, y a la edad de la ciudad, alguien te rescatará, para ir a cantar. Cantando al sol como las cigarras, después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivientes, que vuelven a caer. Canción de cuna para gobernante. Duerme tranquilamente, que viene un sable, a vigilar tu sueño de gobernante. Amédica te acuna como una madre, con un brazo de rabia, pero otra vez hambre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están melando los estudiantes. Duerme, mientras arriba le dan las aves, y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren vivir un descanso. Rosan con penas chicas, su sueño grande. Cuando no vienen casas, pretenden pares, gritan junto a tu cuna. Y no te levantes, aunque su grito diga, o inmortales. Duérmete oficialmente, sin preocuparte. Que solo algunas piedras son responsables, que ya te están velando los estudiantes. Los libres del campo no tienen hambre. Denuncero trabaja para la cárcel. Oración a la justicia. Señora de ojos velados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y miras cuando la vencilla. Actualiza a la lucha, que arrebete con la espada, que dijo con los oficios, no somos nada. Lávanos de sangre infirma, resucita al inocente, y haz que los muertos se vierden y despediente. Espanta a las aves negras, aliquila a los gusanos, y que a tus plantas los hombres se les da malo. Ilumina el buen dormido, apacigua toda guerra, y haz que reina para siempre en nuestra tierra. Señora de ojos velados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, danles la razón y lloran, porque ya es hora. Los ejecutivos. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalera de aeropuerto cultiva un maletín pero ni una flor. Solviente y afectado para siempre, la esquina para darnos la ilusión de un estilo de técnico donde muy poquitos aprendan a jugar al borde. ¡Ay! ¡Qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del adén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén con el mango, con el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para datos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. y quiere por teléfono y después nos vende conciencia puras de robots. El mundo siempre fue de algunos elegidos. Hoy es para el que enige lo mejor, dinámico del gobierno de azafadas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todos menos tiempo, nos aconseja por televisión y quiero honrar para tener estatus en la muerte y la eternidad en un reloj. canción de caminando porque el camino es árido y desalienta porque tenemos miedo de andar al viento porque esperando a solas como se alcanza valen más los temores que la esperanza. Dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida quiero ganar la cinta por decidida o porque el silencio es por él que el grigoso es un viaje yo te doy su canción tú me das por aquí. Ánimo nos haremos hasta las vasas ánimo compartiendo el ser del vaso ánimo que aunque hayamos enriquecidos siempre el dolor parece recién nacido porque la vida es poca y la muerte es lucha porque no hay que ir atrás y pedirle la lucha siempre nos separamos y que nos viene pero sabemos hoy que eso se termina. Bueno queremos ahora invitados a sumar a sumarse el joven blanque si alguno de ustedes desea participar y siendo la última de los poemas que han servido de María Elena están mirando el canal de YouTube del taller literario y cultural del forzando del forzando soto sábana y mantel sábana y mantel son trapos de ser humano si humano lo dejan ser sencilla gala de pobre y no lujo de burguesa que se puede tener mucho pero no tener con quien sábana y mantel el hijo del ente los deje más de una vez y puede con hoja verde adornar su desvudez salvaje quien duerme avaro y mata el hambre de pie sábana y mantel no se las dan en la cárcel y por más que se los den en el destierro no suelen aliviar sueños ni sed porque no saben la historia escrita sobre tu piel sábana y mantel uno manchado de vino que señal de gozo es y la otra humedecida con rocío de querer que no le falten a nadie en este mundo tan cruel sábana y mantel gracias 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 buenas tardes mi nombre es mi señor me llamo me llamo te mando voy a leer aquí yace una pobre mujer que se me dio de cansada en su vida no pudo tener la más natural de la vida desde valle le trato un jamón me voy como de la nube sin más suerte sin más suerte que la obligación más caro de dolor a mi lucha me llamo a un lugar donde nada se vuelve a ensuciar nadie me terminar de comer en mi última morada no tendré que planchar ni coser como condenado canta al ángel y salve de la nube y le cambia el repasador por una corona no lloréis esta pobre mujer porque se porque se encamina a un hogar donde no hay que barrer donde no hay cocina aleluya esta pobre mujer bienaventurada ya no tiene nada que hacer ya no hace nada muchas gracias gracias mi nombre es escritora y le puso la voz por mi elegido balada de la alondra persuasiva en otra madrugada por vientos de cenizas obedecía al latido de la alondra el cielo no era cielo todavía la zona del hornero el tiempo de la encina se inquietaba en un lento aprendizaje y el cielo no era cielo todavía hubo un encantamiento de flor hierba fina un cauteloso antaño de rocío y el cielo no era cielo todavía septiembre constelado de dos campanas frías rodaba como lugares de silencio y el cielo no era cielo todavía septiembre constelado en dos campanas frías en clima de obediencia mi pulso recorría todo un abenimiento de corolas y el cielo no era cielo todavía no regresó conmigo la alondra persuasiva porque me desterró de su latido cuando el cielo fue luz de mediodía a ver que es que hay una alegría Buenas tardes, mi nombre es Patricia. Barzo Municipal. Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenal. Díganme dónde está, cómo es, Buenos Aires, la reina de Estrada. Es un hombre con una mujer que se besa en pasta y la vida. Es el eco de un tango de ayer que el San Juan no olvidó todavía. Es un loco con libertador que matando se cruza la vida. Y es la flauta del asticador que recorre la calle la prima. Es un sol de Quinquela Martín y es soñar con el nado del río. Es la noche de Villa Fiorín que nos llena de curvas y de fríos. Es la guerra y la demolición, arrasando paredes y calles. Es París en el Teatro Colón y en los libros de Plaza La Valle. Es un chico que piensa en inglés y una vieja nostalgia en gallego. Es el tiempo que ha dado el café y es memoria en la Plaza Borrego. Es un pájaro y un vendedor que resumen con fe provinciana. Y también es morirse en amor un notorio en el Parque de San Juan. Bueno, yo a continuación voy a leer algo que ha dejado la escritora Nora Coria acerca de María Elena. Nacida y criada, una gran mujer, así la ha titulado. La Matanza, 1930, año de revolución, de golpe de Estado en la Argentina. En un barrio de Ramos Mesías cerca del Arroyo Maldonado, por esos tiempos vaciaderos de las primeras fábricas instaladas en el distrito, nace María Elena Borch, una de las grandes personalidades de la cultura argentina. La niña dibuja y pinta y escucha el piano al que su padre, empleado de ferrocarriles por entonces ingleses, le da vida a algunas tardes. Y oye el rítmico sonido de la máquina de coser de su madre y sabe de los dolores de la política, de la guerra civil española y de la guerra mundial. De eso se trata la vida durante la infancia de María Elena, entre juegos con su medio hermano y su hermana. Y entre pinceles, que se abandonan y se sustituyen con las miserias broncas y diversas. Por la benéfica de baldosa física, con vasos de buros, va María Elena, apenas adolescente. Va hacia la estación de trenes de Ramos Mejía. Lleva un paquete con libros. Ha financiado la edición de sus primer libros de poemas, agotando la alcancía. Llega a la capital federal y los deja a la venta en algunas libresas. Camina por Florida, junto reconoce a un señor. Lo detiene y le obsequia sus poemas. Pablo lee y la felicita. Como obedece la bendición de la duda. Una mujer con vocación para el arte, decidida, independiente, con convicciones firmes, comprometida con los momentos históricos y las situaciones sociales, a favor de la libertad en todas las expresiones, defensora de la cultura autóctona, respetuosa de la inteligencia y sensibilidad de nosotros. Atenta a niños y niñas entreteniéndolos como personas merecedoras de arte, no de cine y entretenimiento. Así es María Elena. Y todo ello se evidencia en su obra, como escritora de cuentos, de poemas, de guiones y como compositora de canciones, como intérprete. En tiempo, si todavía las capacidades de las mujeres no son estimadas plenamente por la sociedad, en tiempo, en que algunos ámbitos se prejuzgan negativamente la cultura que surge en el conurbano. Muchísimas mujeres valiosas lo habitan. Día a día, en los barrios marcanceros, nacen en Marquilena, mujeres con capacidades a desarrollar en diversas áreas. En estos tiempos, qué bueno es hacer memoria y tener presente a María Elena Ponte, gran mujer, nacida y guiada en la matanza. Aplausos Todo el sentimiento de María Elena. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar de... Aplausos 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 desaparecidos los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo siete llaves o momentos especiales para contar lo que hace década nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. Gracias por ver el video.